El Bagre Antioquia fue el municipio del Bajo Cauca con más candidatos a la Alcaldía, con 10 inscritos. Con ello se realizó el foro Derechos Humanos, Construcción de Paz y Justicia el jueves 22 de agosto. El auditorio de Confama donde se realizó se llenó en su totalidad. Incluso algunos observaron el evento de pie, pues nadie quería perderse una sola palabra de los candidatos. Y de verdad estos espacios se tienen que seguir dando en el municipio. Las preguntas fueron acertadas en cuanto al territorio, fueron acertadas sobre las problemáticas que hay en el municipio, fueron acertadas en cuanto a los acuerdos de paz. Excelente la importancia de este foro porque damos a conocer cada uno de los planteamientos, las diferentes formas, cómo se llevaron a cabo nuestras propuestas en el programa de gobierno para que así la población en general la evalúe y puedan escoger el candidato de su preferencia. Aparte de las temáticas planteadas por los organizadores, los candidatos también respondieron preguntas del público relacionadas con sus propuestas en materia de seguridad, juventud y comunidades diversas. Es importantísimo participar en este tipo de actividades. Hoy lo hicimos con agrado, nos parece una experiencia muy significativa y estaremos dispuestos a participar en este tipo de actividades las veces que sean necesarias porque estamos precisamente enfocados al desarrollo y a la prosperidad de nuestro municipio. Agradecemos a las organizaciones que facilitaron este evento, este foro que permite a la población en general del Bajo Cauca y del Bagre visualizar escenarios programáticos con base en argumentos. Todos los candidatos asistieron y resaltaron la metodología utilizada por los organizadores, tanto en la formulación de las preguntas como en el tiempo que tenían para responderlas, que era de un minuto y 30 segundos. El foro fue transmitido en vivo a través de NP Noticias.